Hola brocheras, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, en el día de hoy voy a estar probando estos productos de Kylie Skin. Voy a aprovechar ahora que me acabo de maquillar, bueno hace un rato, ya hace unas horas que me maquillé, para un video que ya hace tiempo que salió, yo me imagino que ya hace tiempo debe haber salido, porque este maquillaje lo estuve haciendo para año nuevo, que se pueden hacer súper sencillos. Y este sería el mejor momento para probar estos productos de Kylie Skin, que fue un regalo de Navidad que me dio mi hermana. Gracias, Rachel. Gracias a Rachel, voy a estar dejando su canal por ahí, por la tarjetita esa que sale, o en la descripción de este video. Voy a estar mostrándolo uno a uno para que vean de qué se trata. Ella lo encontró en especial a $22 dólares en esta tienda que vende maquillaje que se llama Ulta Beauty, que también es una tienda de maquillaje como si fuera Sephora, pero esta se llama Ulta Beauty, es diferente. Entonces, esto normalmente cuesta, originalmente es el tamaño pequeño, y cuesta $40 dólares. Cuesta esto. Y ella lo encontró en especial a $22 dólares. Eso no vale. Eso vino ahí, pero realmente eso no fue lo que costó. Y los productos que son más grandes, el tamaño grande de esto, cuesta $125 dólares. Para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que cuesta esto. O sea, Kylie Skyly. Esto tiene que tener una calidad, porque para tú dar uno cuarto así, una moña así, por estos productos, esto debe tener una buena calidad. Y bueno, se los voy a enseñar y les voy a estar diciendo cómo se usa cada uno de ellos y para qué sirve. Que pues se me fue la guagua otra vez. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Vamos a hacer mi skincare routine con los productos de Kylie Jenner. Este es el primer producto, que yo supongo que es el primer paso, porque es una espuma limpiadora para lavarse la cara. Y dice que la aplique con la cara húmeda, te hagas un ligero masaje circular, con movimientos circulares, y que te lo enjuagues con agua tibia. Este es el segundo producto, es un face crop, es como una mascarilla, dice que te lo apliques con la cara húmeda. Te des ligeros masajes circulares, y también que te lo quites con agua tibia. A ver, porque no se ve muy caro ahí. Lo que me impresiona mucho de estos productos es, no sé, como que me llama mucho la atención, que son como unos envases que parecen de muñeca. O sea, parece un juego de niña. Este es el segundo producto, es un toner. El toner normalmente lo que hace es prepararte la piel para todo lo que tú le vas a poner después de lavártela. Dice que te lo puedes poner, te lo tienes que poner después de lavarte la cara. Con el foaming, que es la espuma, la espuma limpiadora, que es el primer paso. Y tienes que poner un poquito de esto en un algodón, y pasártelo por la cara. Por tu piel. Esta de aquí es una crema hidratante, que se pone después de que tú te pones el toner, te laves la cara, y así. Esta crema en específico es para la cara y también en el cuello. Se puede usar para el cuello. Es de un tamañito chiquitico. Y por último, esta de aquí es para piel seca. O sea, es específicamente para esas tibes que son secas, que tienden a resecarse mucho. Y se la pueden poner después que se laven la cara. Es una crema hidratante, igual que la otra. La otra es para el cuello y para la cara. Pero esta es como para pieles más secas. ¿Ok? Entonces, eso fue todo por el kit. Ahora yo me la voy a probar. Me voy a desmaquillar. Ahora me voy a desmaquillar y voy a probar este. Esta espuma limpiadora. Foaming Face Wash. Vamos a ver. Bueno, ya estoy aquí en el baño donde realmente no tengo tan buena luz. Pero vamos a probar esto. Me voy a humedecer la cara y vamos a ver cómo me va. Es importante que cuando se desmaquillen se hagan doble limpieza y hasta triple si pudieran. Porque la piel, el maquillaje no se quita así tan fácil. Ustedes creen que sí, pero no. Con una toallita, esa no, esa no es suficiente. O sea, yo me paso agua micelar, luego me paso las toallitas y luego me lavo la cara. Que es lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver cómo es. Miren, como les dije, es una espumita. No me lavo la cara con eso. Ay, qué rico huele. Movimientos circulares. Oh, wow. Huele muy rico. Ay, esta es mi parte favorita del día. Realmente yo soy team natural. A mí no me gusta mucho tener maquillaje. Yo me siento como que estresada cuando tengo maquillaje en la cara. Puede que se me vea muy bonito, pero a mí me gusta estar natural, sin nada, sin nada en la cara. Por eso me gustan más los skin care que lo maquillaje. Con agua tibia, los retiramos. Me cambié la blusa para no tener que mojar la suera. Señora, yo estoy impresionada. Pero realmente miren cómo me dejó la cara ese jabón. Ya yo me sequé la cara. Miren. Si ustedes pudieran sentir lo suave que se siente eso. Eso me limpió todo. O sea, eso me limpió de verdad. Ahora que estoy aquí, voy a probar el face crop. Es como una mascarilla, una mascarilla esfoliante. Es una mascarilla esfoliante. Y la voy a probar ahora, ya que tenía todo ese maquillaje, para que me termine, para que me esfolie un poco la piel. Cabe tener la piel humedad. También hace mucho que no me pongo algo así. Una mascarilla esfoliante. Entonces... Walnut. Es una mascarilla de Walnut. Es una semillita que se la voy a poner por ahí. Muchos de ustedes deben saber cuál es la semilla. Walnut. A mí me gustan mucho esas semillas. El chocolate. Movimientos circulares, otra vez. Ay, Dios mío, me siento en un spa. Se siente esfoliante. Ok, con agua tibia. Ok, amigos, ya volví. Ya me lavé la cara, ya me puse el face scrub. La mascarilla esfoliante, ya me la puse. Así que den. Miren esa piel. Miren esa piel. Una piel de bebé. Y ahora lo que voy a hacer es untarme. El próximo paso es el toner. Que es lo que me va a preparar para todo lo demás que me voy a poner. Y me va a proteger la piel. Y lo que dice es que con la ayuda de un algodón, ponga una pequeña cantidad en el algodón y me lo pase en la cara. Es lo que voy a hacer ahora. Una pequeña cantidad, ¿verdad? Y me lo esparza por toda mi cara. Huele muy rico, señores. No huele de que exageradamente. No tiene un olor de que así exagerado que molesta. No huele así como que suave. Se nota que estos productos son de calidad. Huele rico. Entonces, ahora que ya yo me puse esto. Y miren, yo me lavé la cara varias veces. Y todavía, yo no sé si se ve ahí. Pero todavía sale un poquito de maquillaje. O sea, es que yo hice mi limpieza tres veces. Ustedes ven por qué es que es importante lavarse la cara muy bien. Y varias veces. Hacerse el proceso de limpieza como tres veces. O si no, a uno le viven saliendo muchos brotes de acné y de finilla. Entonces, ahora me voy a poner esta. Crema hidratante. Que me la puedo aplicar en la cara y en el cuello. A mí a veces esto también me va a ayudar muchísimo. Que es para la piel reseca. Porque hay algunas partes que a mí se me resecan. O sea, como que mi piel es mixta. De un lado es grasoso y de otro lado es seca. Tiene más o menos el mismo olor todo. ¡Wow! ¡Qué suavidad! ¡Qué suave es esta crema! ¡Encanta! ¡Me encanta! Y siempre hacia adentro. Hacia afuera, digo. Hacia arriba. Para que no nos salgan las arrugas. Las arrugas no las queremos. ¿Ok? Siempre hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Las arrugas si no las queremos. Por todo tiempo. ¿Eh? No queremos arrugas. Hay que empezar temprano. Ustedes dirán, pero tú sabes. Si tú estás pensando en la arrugas. Hay que empezar temprano. Si tú empiezas temprano. Mucho mejor. ¡Wow! O sea, es que se me ve la piel tan diferente. Uy, que estos productos son de calidad. Estos productos son de calidad. No es dique que dique. El cuello también para arriba. No es dique que dique. De calidad. No me hablé de eso. Calidad es calidad. Eh, yo supongo que esta yo no me la debo poner. Porque viene siendo lo mismo. Es una crema hidratante. Que se aplica para pieles resecas. Pero me voy a poner un poco para ver. Tiene una textura como diferente. Ay, sí. Es un poco más pegajosa que la otra. Con esta partecita por ahí siempre se me reseca. Y aquí en las cejas. Se me reseca un poco por ahí. ¡Wow! Me encantó. Esta no tiene olor. Esta no huele a nada. ¡Qué chévere! O sea, yo quedé encantada con esto de Kylie. La verdad. Pero miren cómo se mueve esa piel ahí. ¡Oh, Dios mío! Hoy aparezco otra. ¿Y qué fue? Parece como que si yo me maquillé. Otra vez. Miren esto. Una piel de bebé. ¿Qué ustedes dicen? Yo creo que si yo a ustedes y lo compro. Y lo pruebo. Para que vean que yo no estoy hablando mentira. Para que vean. Y pruébelo ustedes. Y bueno, brisheros. Esto fue todo por el video de hoy. Probando estos productos de Kylie Skin. Que la verdad que vale la pena. Yo digo que sí. Que se compren. Y esto realmente me limpió muy bien. Y las cremas se sintieron súper ricas. Todo, todo, todo. Me encantó todo. Hasta la crema es soleante. La mascarilla es soleante. Eso me encantó de verdad. Yo estoy impresionada. Yo nunca me había comprado un kit así tan elaborado. Pero yo no sé. Esto se siente que tiene mucha calidad. La verdad. Y bueno, brisheros. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ay, de skin care. No solamente las mujeres tienen su skin care. También los hombres. O sea, esto lo pueden usar los hombres también. No solamente tú te tienes que lavar la cara cuando tú tienes maquillaje puesto. También uno tiene impureza. Que uno recoge en la calle. ¿Verdad? Crovia y cosas así que se acumulan en los poros de la piel. No solamente para las mujeres también y para los hombres. Así que nada, brisheros. No se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video si te gustó. A mí me encantó. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Como este y como otros. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Que se las puede estar dejando por ahí. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.